La niña Medeiro. Vamos a crear una transformación increíble. Después de todas esas investigaciones a las que esa niña ha sido sometida, probablemente por instancias del Vaticano, etcétera, etcétera, después de todas esas investigaciones imaginemos que el resultado es que la posesión demoníaca es concretizable en algo vírico, en algo físico, en algo químico y que puede producir contagios.